El lema del cartel del CDC, las manos limpias salvan vidas, proteja a los pacientes, proteja si usted no es un eufemismo, sino una realidad. Ya hemos visto las cifras de los fallecidos por efecto de las infecciones y sabemos que la principal causa de estas infecciones son las manos de los profesionales asistenciales. A través de los estudios de indicadores comprobamos que a mayor mantenimiento de los puntos de dispensación de solución hidroalcohólica, mayor consumo y por consiguiente mayor adhesión a la higiene de manos, produciéndose una disminución de las tasas de infección nosocomial. La higiene de las manos, una acción muy sencilla, sigue siendo la medida primordial para reducir las infecciones nosocomiales y la propagación de la resistencia a los antimicrobianos. Sin embargo, la observación de las prácticas correctas por los profesionales sanitarios es sumamente escasa. Por lo general, las enfermeras y los médicos nos lavamos las manos menos de la mitad de las veces de lo que deberíamos. Las estrategias multimodales representan el medio más eficaz de fomentar las prácticas de la higiene de manos. Algunos factores de riesgo asociados a un escaso cumplimiento de la higiene de manos entre los profesionales sanitarios son factores individuales, grupales, institucionales y gubernamentales. En cualquier caso, tanto estos como otros factores señalados por los profesionales indican que no hay una respuesta concreta ni clara a la falta de adhesión de la higiene de manos por parte de los profesionales asistenciales. Simplemente no se practica suficientemente la higiene de manos, posiblemente es algo tan sencillo y tan complicado al tiempo como generar un hábito y una forma de trabajo diferente.